¿Qué tal amigos de México? Al día un placer estar con ustedes. Excelente fin de semana. Vámonos rápidamente con información del fútbol mexicano. Tenemos jornada número 6 del torno de clausura 2017. Clásico Tapatío número 215. Mañana en la perla de Occidente. Chivas en contra de Atlas. Atlas en contra de Chivas a partir de las 19 horas en el estadio Jalisco. En la rivalidad la balanza se inclina claramente a favor del rebaño. Con 63 victorias por 66 de los regineros y 66 empates. En esta ocasión ambos llegan en situaciones similares. Los rojiblancos ocupan el octavo lugar y los zorros son décimos. La mala noticia para el Atlas es la baja de Matías Alustiza. Y la duda de Rafa Márquez quien salió lesionado en el partido de México en contra de Islandia. En 16 años Atlas solamente ha podido vencer en una ocasión al rebaño como local. Es un partido de fútbol. Seguramente después se dramatiza mucho. El partido se dimensiona mucho. Y bueno, eso hace que a lo mejor molesten las cargadas, molesten las bromas. Que vaya a disfrutar. Que si tiene que ser un hincha de Atlas que siga como hasta ahora alentando y apoyándonos. Y esta noche inicia esta sexta jornada del torneo de clausura con el equipo de los Cholos de Tijuana. Líder general de la competencia que estará recibiendo al conjunto de Necax a partir de las 9 de la noche en la cancha del Estadio Caliente de la Frontera. El cuadro canino dirigido por Miguel Herrera busca su quinta victoria consecutiva. Algo que nunca ha conseguido en su un joven historia. Y para lograrlo se mide un rival a modo. Los rayos que han cosechado solamente cuatro puntos de 15 posibles. Y que no ganan fuera de casa desde el pasado mes de octubre. Lo importante es sumar, sea de uno o sea de tres. Lo importante es no perder puntos. Ahorita afortunadamente dependemos de nosotros para lograr la salvación. Y eso es lo que lo queremos hacer. Y vamos a ver qué más tenemos para esta sexta jornada del torneo de clausura 2017. Querétaro mañana estará enfrentando al conjunto de Necax a partir de las 17 horas. Pumas visita Monterrey en el mismo horario. Pachuca seis minutos después recibirá al campeón Tigres. América en contra de Puebla. José Cardoso va por su primera victoria del torneo dirigiendo a la franja. Vámonos con los partidos del domingo. Chiapas en contra de Morelia. Santos en contra del equipo de Cruz Azul a las 6 de la tarde. Y sí señor, falta un partido. El de las 12 del mediodía. Los Diablos Rojos de Toluca que el próximo domingo estarán cumpliendo ya sus primeros 100 años. Y lo celebrarán recibiendo al Veracruz en el Estadio Nemesio 10 en el remodelado infierno. A las 12 del mediodía. A lo largo del centenario se han posicionado como el tercer equipo más ganador del fútbol mexicano. Con 10 títulos gracias a figuras como Walter Gassire, José Cardoso, Vicente Sánchez, Fabián Estay, Vicente Perada y su técnico Hernán Cristante. Así como el mediocampista Antonio Nelson Ciña que vive su última campaña con los rojos. Jugará su encuentro número 531 vistiendo la camiseta escarlata. Y tiene la intención de ganar su sexta estrella con el equipo de Toluca. Seguimos hablando de fútbol. Viajamos al viejo continente. La jornada número 22 de la Liga Española. La Real Sociedad de San Sebastián en contra del equipo del Español de Barcelona. Ese que vemos es Carlos Vela anotando el 1 por 0. Minuto 26 pero después vaya a gol quebrando cinturas Hernán Pérez al minuto 35. 1 por 1 nos encontramos en el descanso. La Real Sociedad busca subir puestos para llegar a la zona de Champions. Mientras que el equipo de Español lo mismo está en la quinta posición. Diego Reyes ya salió amonestado en los primeros 45 minutos. Y vamos a ver qué más tenemos en la actividad de mexicanos. Para este fin de semana la Vía Real de Jonathan dos Santos en contra del Málaga. También fecha número 22 de España. En estos momentos Raúl Jiménez y el equipo del Benfica están empatando a cero con el Arousa. Y mañana tenemos al Guimarães en contra del Porto. La Jun Herrera y Corona a escena. Vámonos con la Bundesliga Alemana. Porque el partido esperado y no van a estar los mexicanos. No está Chicharito Hernández, tampoco está Marco Fabián. Bayer Leverkusen en contra del Eintracht de Frankfurt. Y por último vamos a ver lo que sucederá en la Aredivisie de Holanda. Fecha número 22, PSV Eintracht de Moreno y Guardado en contra del Otrecht. Y por supuesto el Atlánta en contra de los cafetaleros de Tapachula. A ver cómo nos va, mano. Que regresen a la senda del triunfo. Allá vamos, los perdidos, Chihuahua, hombre. A ver, terrible. Descansa, nos vemos. Gracias, dalo.